Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día viernes 28 de mayo del 2021 pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día jueves donde acertamos en la victoria de Rosenborg contra Sangeford por la primera división de Noruega también por esta misma liga acertamos en el partido entre Molde y Valerenga donde fuimos por la línea más 8.5 tiros de esquina, finalmente hubo 12 tiros de esquina en este partido luego por la serie B italiana en el encuentro entre Venecia y Citadela acertamos en la línea menos 2.5 goles y por último en el partido entre Jorge Wilstermann y Seara por la Copa Sudamericana, fuimos por doble oportunidad a Ford del equipo visitante, lastimosamente Jorge Wilstermann ganó 1 a 0 Bueno y recuerden que tendremos un sorteo de 3 recalgas de $25.000 para los que viven en Colombia y de un mes gratis en el grupo VIP o un ejemplar de nuestra guía de apuestas deportivas para los que viven fuera de Colombia lo único que deben hacer para participar en este sorteo es ingresar al canal VIP de Telegram antes del 3 de junio es importante aclarar que si solamente llegamos a 10 personas solamente se hará una recarga, si se supera este número si se harán las 3 recargas en el canal VIP de Telegram tenemos partidos con cuotas más altas, tenemos también reto escalera y tenemos pronósticos de otros deportes distintos a fútbol si desean entrar a este canal VIP deben escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com y allí les daré todas las instrucciones Comenzamos con el pronóstico del día viernes, tenemos este partido por la Supercopa Africana juega Al-Ali contra Berkane vamos por el mercado de goles, podemos ir por la línea menos 3.5 goles o también menos 2.5 goles para aumentar la cuota tenemos aquí los últimos resultados de los dos equipos, tenemos marcadores como 0-0, 1-1, 1-0 además se espera un partido muy cerrado, entonces vamos por la línea menos 3.5 goles o menos 2.5 goles para aumentar la cuota después tenemos este partido por la serie B brasileña juega Náutico contra CSA vamos también por el mercado de goles por la línea menos 3.5 o menos 2.5 goles tenemos que en los últimos 9 partidos jugados por Náutico siempre hubo menos de 2.5 goles lo mismo en los últimos 5 partidos jugados por CSA, entonces vamos por la línea menos 2.5 goles o también menos 3.5 goles si desean arriesgar menos después tenemos este partido por la segunda división de Islandia juega Kordrengir contra Trotur Reykjavik vamos por la línea más 2.5 goles, esta es una liga donde anotan bastantes goles si vemos las estadísticas en los últimos 10 partidos jugados por Trotur siempre hubo más de 2.5 goles en la parte derecha vemos esos partidos, efectivamente tenemos marcadores como 3-1, 6-1, 5-2, 4-3 entonces vamos por la línea más 2.5 goles por último tenemos este encuentro por la Beukas Liga, esta es una división de Finlandia, juega HJK contra Oulu vamos por victoria local y más 1.5 goles, HJK es líder, además este equipo está invicto en la tabla mientras que Oulu es el último en la tabla, ha perdido todos los partidos de lo que va de la temporada les espera una goleada por parte del equipo local, vemos aquí los últimos resultados de los enfrentamientos entre estos equipos, el último partido lo ganó HJK 4-0, entonces vamos por victoria local y más 1.5 goles bueno no olviden si desean entrar al canal VIP de Telegram deben escribirme al correo apuestasfullgame.com y allí les daré todas las instrucciones del sorteo bueno no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión y lo que nos vemos en la próxima ocasión Gracias.